En este tercer día, lo que es el grupo D, ya vimos la victoria por parte del equipo de Dragon en contra de Invictus Gaming, que justamente le quitaba el Invictus, que mantenía este equipo D en intercambio en contra de Doblev. Ahí aparece Smith y en el carril superior, Sift Andes debió saber esto en la parte superior del mapa, vamos a ver si es que se puede escapar, a ver si es que le fuerzan por lo menos el destello que ya gasta, de hecho le falta un golpe de más, ahí está, se termina llevándola. Entonces Smith y moviéndose por el carril superior. Ahí van con la respuesta por parte de Alex en contra de Jensen, a ver si es que se lo pueden llevar y también se lo van a poder llevar sin mayores complicaciones. Tiene que estar presionando la línea. Van en contra de Raymond, a ver si es que lo puede concretar y nada que hacer, es un combo gigante. ¡Uy! ¿Se puede escapar? ¡No, está muertísimo! Se lo terminan llevando Cori y Jensen. Y de esa manera también logran mantenerlos un poco a raya. Uy, ahí van en contra de Isera, a ver si es que lo pueden controlar con el explosivo, lo para de pecho incluso. Igualado, por lo menos a una diferencia mínima. Impact podría estar en muchas complicaciones aquí, a ver si es que se puede escapar de esto. Tiene Dominus, tiene destello, le viene llegando todo el mundo, aparece Raymond, aparece Alex también, viene socorriéndolo así Xmith y al final no logra salvarse. Intenta usar el Dominus, a ver si es que Raymond se puede salvar también. Cori y J queda complicados, adelanta Alex con el destello, lo defiende un poco Xmith. ¿Tiene la teleportación activa, Sip? No, espera, sí se puede responder. A ver Alex, a ver si es que puede hacer el milagro, no tiene destello, se adelanta. Lo tenía asegurando de todas maneras Xmith y atento a que hay teletransportación en las espaldas. Muy buena iniciación por parte de Cori y J, junto a la onda de choque de Jensen. Terminan llevándose un asesinato rápidamente y Isera está entregado, al parecer llega Impact ahora. A ver si es que se pueden llevar finalmente el Nautilus, termina cayendo rápidamente. Jensen también termina cayendo por el daño de Sip, pero termina él en una mala posición. Cae también, es un 3 por 1 de momento el intercambio a favor del equipo de Team Liquid, que todavía sigue buscando ventaja. A ver si es que se pueden llevar a Alex, destello forzado por parte de Xmith y todo. Se lanzan con toda la fuerza del equipo de Team Liquid para buscar el asesinato. Así que logró hacer un poco más de tiempo, después Jensen de todas maneras termina cayendo. Uy, a ver si es que pueden llevarse el asesinato de Xmith y aquí parece que tiene los días contados. Ahí está, es que lo pueden castigar, se robaba la definitiva de Rakan y eso le da un poco más de espacio. Pero alcanza ahora sí el verdadero y va a terminar cayendo al parecer. Uy, se alcanza a recuperar un poco de vida y eso le salva la vida. Llega ahora Rainbow y se cobra la vida de Xmith y ya aparecen también los refuerzos de la parte superior. Con Yigi queda bastante complicado la teletransportación de Sip también. Le corta un poco el paso, se alcanza a escapar de momento. Y ahora es Dobleef quien queda un poco más complicado y se ha forzado a utilizar su definitiva y su destello para reincorporarse a su torre. Ahora es Jensen quien... La posición respecto a todo el oro que alcanza a conseguir, pero es Team Liquid quien sobre extiende. Uy, Dobleef, atentos que no tiene destello, no tiene definitiva, nada casera. Intentó intercambiarse, pero no le alcanzó el daño. Mientras tanto también buscaba a su depredador. Vamos a ver si es que lo puede concretar. Uy, atrapaban a Jensen de nuevo. A ver si es que se lo pueden llevar rápidamente. Intenta responder con Yigi, pero cae ya la Oriana. Empieza a retroceder el equipo de Team Liquid. Se adelanta Remo desorientado. Queda Impact, se lo pueden llevar. Le faltó un poquito de daño para poder asegurar. Brille por... Uy, ahí está. De nuevo y 0, haciendo de las suyas en contra de Xmithie. Intenta activar la definitiva de Rakan, Alex. A ver si es que es suficiente para que se puedan llevar al asesinato. Y se queda finalmente sin... Que en las manos del equipo que caiga va a ser el acabose total. Uy, ahí será. Falló ahora sí la cadena. A ver si es que le da la chance para que pueda iniciar el equipo de Team Liquid. Se aseguran rápidamente la vida del Nautilus. A ver si es que pueden seguir buscando un poco más de agresión. Gasta muchos recursos también, así que decide simplemente cobrar la victoria e irse directamente a por este tercer dragón infernal que sale en la partida. Fue un excelente trabajo. Aún no teniendo ese equilibrador, también es la luz verde para ir directamente por el dragón. Sin problema tiene en este momento la celeridad, Alex. Ese puede ser el mayor inconveniente, ¿no? Uy, cuidado. Van a iniciar, Alex. A ver que no está doble y fiel en estos momentos. Podría ser una clara ventaja para el equipo de XQ. Se llevan rápidamente a Corey y Jay. Xmithie queda haciendo un poco más de tiempo. Impact también logra hacer el tiempo suficiente para iniciar en contra. Ojo aquí, lo va a encontrar, ¿ah? Ahí está, se lanza con todo. Entonces a ver si es que puede ganar el uno contra uno porque me parece que no se puede escapar simplemente Raybon. Y de hecho no tiene nada que hacer. 50% de vida, la del carril inferior, la segunda también está con 50%. Ojo en el carril superior, la pelea por parte de la zona de choques que desposicionan a ambos. Pero parece que el intercambio lo gana de momento Alex. Aunque llegan los refuerzos. A ver si es que puede hacer suficiente tiempo Alex ahora con el cronómetro. Parece que no le va a dar. ¡Uy! Sí, Waco y del dragón del juego. Solo Infernales y de las montañas hemos visto. Corey Jay, adiós. A ver, ahí está. Nada hay que hacer. El face check, no, el clásico. Team Liquid, la torreta del carril inferior disponible. Oye, Iván, se adelantan con todo en contra de Doble. No tiene estrellos para poder reposicionarse de mejor manera. A ver si es que se lo pueden llevar. Está en esos momentos Xmithie para defenderlo. Termina cayendo de todas maneras. Hace un poco más de tiempo porque se intercambian por la parte superior. Terminaba cayendo la Kaisa. Se quedan ambos seguidos. Y del Gragas. Y de esa manera quemarra en un instante. Si se saca la Kiyama encima, la batalla está prácticamente controlada para Team Liquid. Uy, un juego con Doble. Leif está entre medio de todos. El equilibrador, mucho control encima. A ver si es que se puede salvar de esta. Bastante daño también por parte de este. En la parte superior, Rainbow hace su trabajo. Termina llevándose bastante, haciendo bastante daño y llevándose también. Va en contra de Impact. A ver si es que lo desorienta. Uy, lo alcanzó, pero en el límite. Se adelanta con todo Guaco. Podría haber sido un error. Lo desposiciona con el tonel explosivo. Intenta hacer un poco de tiempo con el cronómetro. A ver si es que se lo alcanzan a llevar. Se podría intercambiar junto con Smith y uno por uno. Porque en algún momento van a necesitar que esté cerca. Ahí va. Se inicia entonces. Atento con el daño. Por parte de Rainbow desorienta a dos jugadores. Desaparecen ambos. Cae entonces el ya Doble. Va a caer Jensen. También intenta defenderse un poco con la onda de choque en la parte superior. Impact. A ver si es que lo roba. A ver si es que se adelanta. Tiene, tiene. Impact. Lo termina robando junto con el tonel explosivo. Se quedan con el objetivo. Tiene que ir en retirada del resto del equipo de Jensky. La onda de choque por parte de Jensen. Termina cobrando la vida de Alex. Yo casi me da algo. Uy, van en contra de Kiana. Quedan atrapado a Jensen. Si no me equivoco. Sí. Podría quedar bastante complicado. Queda desorientado. Muy buena desorientación de la definitiva por parte de Kiana. Logra reposicionarse a ver. Doble. Intenta el uno contra uno versus Waco. Lo termina ganando con un poco de ayuda de Xenity. Mientras que Impact hace su trabajo. ¡Se lo va a llevar! Queda solamente Isera en pie. Línea presionando por el carril central. A ver si es que les da el tiempo entonces. Se mantiene desorientado. Queda Alex. Van directamente en contra de Isera. Se lo van a poder llevar tranquilamente. Se queda solamente Alex en la base para poder defender su Nexus. Tiene que hacer tiempo suficiente. Faltan 20 segundos para que recién aparezca Waco. 20 segundos para que aparezca Isera el resto del equipo. Se lanzan con todo en contra de Alex. Se lo llevan también. Se acaban los súbitos. Eso sí. Aunque la torreta tiene bastante vida. Se demora un poco más el equipo de Team Liquid. Pero al parecer se van a poder llevar tranquilamente esta victoria. Va a ser un punto más. Que su...